Con la inversión de más de 3 millones de pesos y en tan solo 5 semanas de trabajos, el gobierno estatal inauguró el domo de la Escuela Secundaria Federal Nº 1J Jesús González Ortega y en el cual los pocos más de 700 metros cuadrados dan mayor resguardo del sol y la lluvia a los estudiantes de esta institución educativa. La prioridad y a la fecha representa una prioridad en beneficio de nuestros alumnos. A título personal y en la representación de toda la comunidad escolar, considero honorable y muy pertinente reconocer y agradecer la voluntad y muy buena exposición del señor gobernador al colaborar con esta obra, donde ha tenido a dar bien el cumplimiento de todas las peticiones que la escuela secundaria le ha hecho. Esto para generar espacios que dignifiquen la estancia o permanencia de nuestros alumnos al cruzar su educación secundaria. A los maestros iniciaríamos la construcción de un compromiso que había asumido, que era construir este domo de este espacio, de esta cancha, de esta plaza central, de la escuela y de esta manera poder generar un testimonio de agradecimiento, de reconocimiento a mi escuela, pero también a la escuela de muchas generaciones de zacatecanas y zacatecanos, que han logrado a través de una educación sólida, de calidad, avanzar y ser zacatecanas y zacatecanos de bien y que se lo debemos a nuestra secundaria. Por ello, hoy, en esta mañana, en este mediodía, me da mucho gusto hacerlo, además, porque nos habíamos comprometido por convicción, hacer un embargo también de la posada y de estas fiestas de diciembre, que sabemos que a todos nos motivan, que a todos nos alegran. Por ello, les agradezco también la participación que alumnas y alumnos del tercero de secundaria que hicieron hace unos momentitos y, sobre todo, el deseo de que la pasen muy bien en estas fechas y que podamos iniciar el 2014 con mucha energía, con más ganas y, sobre todo, con muchos deseos de estudiar. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.